Prácticamente, yo pude ir para el Día, pero todavía no necesitaba ser resistente hasta el momento. ¿No has tenido resolución, por favor, con el ajustamento de la aglutación de agua? Sí, pero no necesitaba, yo lo necesitaba, le hice documentos y la ordenanza municipal, la ordenanza de la concejalía, Entonces, me ayudaba a ayudar a los asesores Entonces, a mi familia, compañeros y compañeras Ahora yo que escojando a los que ya hay una comunidad Porque no hay que ir a la comunidad Prácticamente desde el Obispado, desde la Municipalidad Desde la Junta Péreco, ¿le apoya? Así mismo, ahora seguí a Ecuador en Bocotá A ver con ahora, ahora yo que escojando a los que ya hay gente Y veo a los compañeros, porque ahora yo que escojando Porque tenemos organización campesina Porque ahora yo que escojando a los que ya hay gente Pero tenemos organización frente a la de ag Entonces, pues están, ellos, hacen resultados ¿Y por qué más tienen lucha, señor? Correcto, tres años Más de lo que yo que se haja, hay que a todos, no es esa ave Y, pero para un viejo, están, pero yo lo sufrí Lo sufrí, amaba y tormentaba Y, o, pampa, en marzo, a la zona, pues, cuére Aco, caray, coja, este, cujo, hasta ahora Aria, ahora yo siempre, ahora y media oínte Porque yo no tengo la caja O, o appeared colégio, escuelas, arroyitos O, o hoy, los pueblos, y de regazo Entonces, o, o nieto agrego Mo, que es con unidad de corazón, o jundita Exactamente, o no, con unidad, ojo O, Megotá, ojo, y avanza O yo, pues, a los patas de los pueblos Correcto, para nosotros lo planteamos en el momento de que nos acompañamos y compañeros y familias que nos sufren en la mentalidad.